Cuando tienes una casa pequeña, todo está siempre en construcción, por lo que nunca se termina nada. Ahora que sé cómo construir como si quisiera construir todo, en realidad es muy difícil hacer algo cuando tienes un espacio tan cómodo en ese tipo de aventura, solo tienes que dar un salto de fe e ir por ello. Hola, soy Marie. Esta es mi pequeña casa. Adelante. Muy bien, ahora estás dentro de mi pequeña casa. Y estamos en la cocina. Una de las primeras cosas que quería en esa cocina era un fregadero realmente grande y también algún tipo de estante para platos encima. Entonces, cuando estuviera lavando los platos y se tuvieran que secar, no tenía que hacer nada, así que literalmente los lavo. Lo pongo allí y listo. Tengo todo lo que necesito para cocinar aquí mismo. Me encanta la cocina grande, pero es muy agradable cuando estás aquí y no tienes que moverte a ningún lado para cocinar. Así que tengo todas mis especias y todos los ingredientes que necesito para cocinar porque uso paneles solares y puedo enchufar una pequeña estufa si la necesito, pero la mayoría de las veces solo uso gas, así que me gusta poder quitarla si es necesario. Puedo desenchufarla y puedo poner mi pequeña estufa eléctrica aquí para cocinar si es necesario. Lo siguiente para cocinar tengo un horno de gas porque estoy fuera de la red eléctrica, así que no puedo depender demasiado de la electricidad ya que mi sistema de energía solar es bastante pequeño. Para todo el almacenamiento, había hecho esta cocina una vez y durante unos meses trabajo para un evanista, así que decidí rehacerla por completo. Así que solo tengo cajones grandes y su cierre suave también es un poco elegante y para el banco de la cocina solo utilicé una loza de macrocarpa. Realmente me gusta su apariencia. Quería algo un poco más natural para la parte superior y se puede ver el borde vivo. Es muy, muy bonito. Aquí construí un pequeño cajón porque es una cocina muy, muy pequeña, así que siempre puedo tener este espacio extra en el banco y pongo lo que necesite para tener más platos, tal vez a veces debajo, tenemos como un refrigerador pequeño, pero eso es suficiente para mí y al lado tenemos una despensa extraíble por una extraña razón, la única característica que realmente quería en mi cocina. Quería un fregadero grande y una despensa extraíble porque no lo sé, por alguna razón pensé que era realmente genial. Lo único que es interesante decir sobre el diseño es que normalmente tienes que elegir entre tener una vista increíble mientras estás lavando tu plato o teniendo todo a tu alcance. Así que elegí todo lo que estuviera a mi alcance y solo tengo que salir si quiero una buena vista. Este es mi espacio de oficina. A veces trabajo allí, pero la mayoría de las veces prefiero disfrutar de la mejor vista desde la cama, pero cuando trabajo aquí, realmente lo disfruto porque tengo esta loza macrocarpa realmente bonita. Es igual que en mi cocina. También tengo una tablita que hice porque me encantan las listas y quitar cosas. También tengo un sistema de ventilación que hace un intercambio de calor muy importante en Nueva Zelanda con el clima y la humedad. Hace mucho frío en invierno, así que tengo un flujo de aire constante, pero la temperatura interior no va a cambiar. Supongo que es muy importante cuando estás solo en un espacio pequeño y quieres que la calidad del aire sea buena, así que para eso sirve. Tengo esta pequeña área aquí para colgar todas mis cosas y es muy práctica. Siento que crecí con esos que mi mamá tenía en su casa. Son cajones de Ikea y siempre pensé que eran los más feos. Algo así como cosas de plástico repugnantes, pero es simplemente la cosa más práctica del mundo. Son diminutos, súper delgados, no ocupan mucho espacio y los amo ahora, no creo que sean feos. Entonces, probablemente era una persona adolescente enojada y odiaba todo. Entonces, de este lado tengo mi vestidor, solo un guardarropa normal, así que tengo todo lo que necesito, como al lado del baño, así que si tengo que ducharme, generalmente toda mi ropa va directamente en mi pequeña canasta aquí y tengo mi cajón allí con ropa interior, calcetines y esas cosas y aquí todo el resto de la ropa está colgando y algunas cajas en la parte superior y sí, la lavadora es realmente buena, compré la lavadora y luego diseñé todo alrededor, por lo que probablemente sea la más pequeña que puedas encontrar y sí, funciona bastante bien. Comencé con un sueño, no sé, hace 7 años cuando vi un video de YouTube sobre un tipo que construía una casa pequeña y pensé lo genial que sería construir mi propia casa pequeña. Así que construí mi propia casa pequeña que fue un viaje realmente divertido y luego decidí que quería seguir haciéndolo. Así que ahora estoy en mi tercer año de aprendizaje en construcción, así que debería ser carpintera para finales de este año si lo apruebo. Es muy divertido, pero supone una enorme cantidad de trabajo después, en el sentido de que ahora sé cómo construir. Como si quisiera construir todo para que nunca se detenga. Pensé que me relajaría en mi pequeña casa para siempre, pero en realidad no lo haré. La pequeña casa fue un gran proyecto, construir la terraza exterior fue otro y el siguiente paso creo que será el más difícil, pero probablemente un poco más autosuficiente, así que me encantaría aprender un poco más sobre permacultura y jardinería y no matar todas las plantas que tengo, así que creo que será lo más difícil. Creo que construir es fácil en comparación con eso y sí, vivir una vida un poco más sostenible si puedo. Así que aquí estás, en mi dormitorio y sala de estar, como prácticamente la mitad de mi casa también. Quería un lugar donde me sintiera realmente cómoda y la cosa es que me siento tan cómoda que simplemente me quedo allí y no hago nada. En realidad, es muy difícil hacer algo cuando tienes un espacio tan cómodo. Punto. Una característica que realmente quería en la pequeña casa era una ventana redonda y una pared de paletas, así como una ventana gigante detrás de mí para ver la vista y una cama muy grande y cómoda. Así que eso es lo que hice y tengo mucho espacio de almacenamiento debajo de la cama detrás de la cama y también tengo mi inversor para mi sistema solar debajo de la cama. Eso cubre todo el almacenamiento en esta pequeña área. Yo diría que lo que más me gusta del dormitorio es que probablemente una vez que esté aquí no quiera ir a ningún otro lugar, será muy difícil invitarme a una fiesta porque en realidad nunca quiero irme de aquí, música. Lo diseñé para que fuera tan pequeño y literalmente como un cuadrado porque quería que fuera realmente fácil de construir. Estaba realmente asustada, era mi primera construcción, tenía una cantidad mínima de ventanas de dimensiones realmente pequeñas y también lo diseñé un poco más como un cuadrado y no como un rectángulo lento. largo porque se siente un poco más espacioso, así que lo que sea que pensé lo necesitaba porque primero elegí una casa pequeña muy grande porque pensé que este sería mi hogar para siempre. Necesito un loft y bloa, bla bla y luego pensé, ¿qué tan pequeño puedo llegar a ser? Y este es el diseño que se me ocurrió y ha estado funcionando muy bien, tengo que decir que, aunque sería muy difícil que alguien más viviera aquí, está diseñado perfectamente para mí, pero si alguna vez estoy con alguien, ellos tienen que tener su propia casita al lado de la mía, música, así que ahora estás en mi baño muy pequeño, la ducha es de 900 por 900. Quería una ducha normal, así que es bastante grande para una casa pequeña y para el resto solo tengo el lavabo más pequeño del mundo y un inodoro aquí mismo. Mi inodoro es un inodoro marino, pero tampoco sé por qué me encantan las opciones nuevamente. También tengo un inodoro de compostaje afuera si es necesario. Así que aquí estás en mi pequeña área exterior, en realidad no es pequeña cuando la diseñé porque también la construí. Pensé que era de buen tamaño, pero recuerdo que se la mostré a mi mamá, le tomé una foto y se la envié y ella estaba. Como si esto fuera demasiado grande, tienes la casa más pequeña y tienes esta enorme área al aire libre, pero no me arrepiento. Me tomó mucho más tiempo del que pensaba construirla como pensé que me tomaría como tres semanas y me tomó tres meses, pero estoy muy contenta con eso. Una vez más, supongo que tengo que no tener una sala de estar, así que la configuré para que parezca una sala de estar real. Para el techo que elegí como material transparente porque todavía quería que el espacio se sintiera como un poco de solarium. Entonces, una de las razones por las que la construí es porque después de vivir en mi pequeña casa durante dos años, siempre decía que no a la gente que quería venir a mi casa porque es muy pequeña y tenía que limpiarla toda, así que pensé, bueno, me encantaría organizar más reuniones y tener a todas las personas que amo cerca un poco más, así que sería bueno tener un área para esto donde pueda tener a todos mis amigos cuando tienes una casa pequeña, todo siempre está en construcción, así que nada está terminado, así que todavía queda un poco de trabajo en este, pero puedo invitar a mis amigos y quiero música. Lo más difícil de construir tu propia casa pequeña o volverte pequeña es solo el comienzo. Probablemente el mejor consejo que recibí fue cuando alguien me dijo, simplemente eso porque le estaba haciendo todas esas preguntas a esa persona que estaba construyendo casas pequeñas y le dije, ¿dónde las construyes? ¿Dónde encuentras las herramientas? ¿Como quién me va a ayudar? Y él dijo, simplemente comienza, simplemente ordena un trailer y luego todo fluirá en su lugar. Así que supongo que tuve mucha suerte porque todo salió muy bien, pero en ese tipo de aventura solo tienes que dar un pequeño acto de fe e intentarlo. Así que tengo un canal de YouTube donde espero enseñar a la gente cómo construir su propia casa pequeña y decidí con mi mejor amigo que construiríamos una cabaña para pastores, así que eso también estará en YouTube. Si quieres seguir esta extraña aventura, esperemos que todo salga según lo planeado, pero debería ser interesante verlo. Entonces el nombre del canal es La Fabric así que si quieres verlo puedes hacerlo. Gracias por venir conmigo a este pequeño recorrido por casas pequeñas y ahora supongo que puedes ir y construir tu propia pequeña casa, música. Gracias. 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 Gracias.